Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, en el quinto día de la novena de nuestro gran patrono, San José, ese padre adoptivo, ese padre nutricio de San José, de Jesús de Nazaret. Llegamos a ustedes para seguir en esta novena, en esta devoción a ese gran padre también de todos nosotros, para que crezca la devoción, el cariño y el afecto a San José, para que nos acerquemos con confianza para pedir su intersección y para que imitemos esas grandes virtudes como son esa gran paternidad que tuvo San José para su hijo Jesús, esa gran obediencia, también ese gran trabajo, ese gran trabajador y sobre todo el silencio que él mantuvo allí también en su corazón. Por eso, iniciamos con mucho amor, con mucho entusiasmo y pidiéndole a San José, porque para él nada es imposible. No hay cosa que nuestro amado Jesús, ese hijo amoroso y bondadoso, pueda negarle a San José. Por eso, todos iniciamos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, oh Padre y Redentor mío, por ser a vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Amén, animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oh glorioso Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra, la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales, para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén, amén y amén. Amén, llegamos al quinto día, de la novena a San José. Vamos de la mano de San José, para que él nos enseñe a imitar sus grandes virtudes. Quinto día. Oh, benignísimo Jesús, así como tu amado Padre San José, te condujo de Belén a Egipto, para librarte del tirano Herodes, así te suplicamos humildemente, por intercesión del mismo San José, que nos libres de los que quieren dañar nuestras almas, o nuestros cuerpos. Nos des fortaleza y perseverancia en nuestras pruebas, y en medio del destierro de esta vida, nos protejas hasta que alcancemos la patria celestial. Amén, amén y amén. Enseñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje. Amén. Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santa Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre Descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Diligente Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justo, ruega por nosotros José Castro, ruega por nosotros José Prudente, ruega por nosotros José Fuerte, ruega por nosotros José Obediente, ruega por nosotros José Fiel, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Obreros, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros Sostén de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Desdichados, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Protector de la Orden Agustiniana, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Oración final Oh custodio y Padre de Vírgenes San José A cuya fiel custodia fueron encomendadas La misma inocencia de Cristo Jesús Y la Virgen de las Vírgenes María Por estas dos queridísimas prendas Jesús y María Te ruego y suplico Me alcances Que perseverado yo de toda impureza Sirva siempre castísimamente Con alma limpia Corazón puro Y cuerpo casto A Jesús y a María Amén Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María Con vos descanse en paz el alma mía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San José San José, ruega por nosotros Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de Cristo Oh Dios, que con inefable providencia Te dignaste escoger Al bienaventurado José Por esposo de tu Madre Santísima Concédenos que le veneremos Como protector en la tierra Y merezcamos tenerle Como protector en el cielo Tú, que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús, José y María Denos su bendición y que sea En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz y bendecida noche para todos Salve custodio del Redentor Y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén 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 Amén